El Romsin Duplex Costa del Silencio dispone de alojamiento con conexión wifi gratuita, piscina al aire libre y otra piscina al aire libre disponible durante todo el año, acepta mascotas y se encuentra en Costa del Silencio, a 10 kilómetros de playa de las Américas. El establecimiento cuenta con cocina compartida. El Romsin Duplex Costa del Silencio está a 46 kilómetros del puerto de la Cruz y a 9 kilómetros de los Cristianos. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Tenerife Sur, situado a 7 kilómetros del Romsin Duplex Costa del Silencio. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.